Gracias, señor presidente. Adherir a las palabras de mis colegas con cada una de sus exposiciones porque realmente cada uno tuvo una impronta muy particular sobre temas que fueron sucediendo en nuestra provincia. Ayer todos los argentinos recordamos una fecha patria más que importante y a su vez en esa época, al igual que ahora, han ido cambiando las cosas. Era la época del iluminismo. Ayer, recordando la Revolución de Mayo de 1810, pero muchos años después, la mayoría acudimos al Tedeum, conocido como el Te Damos Gracias. Cada cura párroco, el arzobispo, le dio su matiz. Matiz, hablaron sobre la realidad social, económica, política, porque no debemos dejar de lado que todos, en algún punto, hacemos política, somos hombres y mujeres políticas. Por eso, cuando el senador Poriruya decía que era importante recordar a muchas personas, casi siempre en la historia se nombra algunos, pero son muchos los hombres y mujeres que trabajaron para que ese grito de revolución, como se conoce, de libertad, surja, hubo mucha, pero mucha gente que trabajó en ella. Hoy por hoy, como lo decía, son otras las figuras, otros los escenarios políticos y económicos, pero también muy similares. La gran responsabilidad que tenemos cada uno de los que ocupamos un lugar en la sociedad es única. Claro, seguramente aquellos que tenemos una responsabilidad superior porque la gente nos eligió, nos está pidiendo que a pesar de las diferencias y que de hecho deben existir en cuanto a los pensamientos para llevar a cabo distintas acciones, en esas diferencias tengamos puntos de encuentro, porque si no, sucede que después de tantos años de esa revolución no habremos recordado como debieran de ser a esos que hoy podemos decir héroes, patriotas y que tuvieron una particular participación en la conocida Semana de Mayo. Creo que en toda la Argentina la sociedad nos está pidiendo que temas básicos como la educación, la salud, la economía, el trabajo, estén en la agenda del gobierno y el gobierno nacional, provincial y municipal se forma de personas que como en aquel mayo de 1810 seguramente tuvieron esas diferencias pero primaron las ideas por sobre las particularidades y las personalidades. Después la historia se encargó de reconocerlos. Hoy en cada provincia y en toda la Argentina hay políticas de estados a niveles municipales, provinciales y nacionales, esas que se quieren mostrar esas que quieren llegar a cada uno de los salteños, de los argentinos deben ir de la mano de todos nosotros, de todos los funcionarios. La sociedad nos está pidiendo y no solo nos está pidiendo a gritos nos está pidiendo distintas formas que trabajemos en conjunto y mancomunadamente que escuchemos y nos escuchemos, cada uno tiene su voz interior sea la iglesia católica, sea las iglesias evangélicas, la que fuera nos dicen a su manera y en su forma también, que creamos en una Argentina que se construye día a día, así como se pensó en esa revolución de mayo de 1810. Seguramente que es un desafío y no sencillo, también en esa primera junta se pensaron que habían temas a tratar y que no iban a ser sencillos. Hoy tenemos el cambio climático, tenemos una economía desesperante, una falta de trabajo y desde las distintas legislaturas y desde los distintos poderes ejecutivos es como debemos de trabajar. Pero por sobre todo el mensaje que creo que ha sido unánime en toda la Argentina después de una pandemia ha sido poder compartir, poder participar y poder escucharnos. felicito a cada uno de los que en los distintos puntos de la Argentina han realizado eventos para recordar esa fecha. A las instituciones educativas y a las diversas instituciones que participaron en los actos, en los famosos desfiles, seguramente en nuestros pueblos tienen otra particularidad y otro sentimiento, pero por sobre todo esa dedicación para organizar los eventos y las escuelas volver a mostrar que siguen siendo esos lugares tan importantes. Allí es donde se forman los futuros, por qué no, próceres del día de mañana, los futuros funcionarios y los que van a llevar las riendas de nuestra Argentina. A todos ellos y a cada uno, muchas gracias. Seguramente la historia demandará, así como nuestra tarea, la tarea de cada uno de ellos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador.